De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos, mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos, mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Aramos dijo el mosquito, al güey que rompe el terrón Aramos dijo el mosquito, al güey que rompe el terrón De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón Usted que vive a cacundas, de los pobres como yo Usted que vive a cacundas, de los pobres como yo De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, hombre volví y en eso estoy No me pongan un cajón, siéntenme en una silla Pa' contar a San Pedro esas maravillas Pa' contar a San Pedro esas maravillas Yo quiero que en mi entierro a nadie me llore No te barra en mi tumba en vez de flore Yo me estaré riendo bajo mi sepultura por las cosas que...